¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy vamos a completar una tarjeta perforada y es el Señor del Óxido. Habla con el Señor del Óxido y completa las misiones Rey de la Chatarra. Así que quédense hasta el final para que sepan hacer todas y cada una de sus misiones. Bueno, ya que estamos dentro de una partida, vamos a empezar por la ubicación de nuestro querido NPC. Va a encontrarse en esta zona que es donde está toda la chatarra y es exactamente aquí. Vamos a tener que venir aquí y hablar con él para que nos dé las misiones antes de que hay que venir con mucho cuidado. Vamos primero por las misiones, no importa que nos maten. Ahí está. Y la primera misión es conseguir todo lo que es material. Entonces es conseguir madera, metal y piedra. Ahí está, ya tenemos piedra, ya tenemos esto y nos falta metal. Pero no quiero estar ahí, así que vámonos. Ahí está, conseguimos el metal y ya tenemos todo esto. Bien. Ahora veamos cuál es el siguiente desafío. El siguiente desafío nos dice Construye estructuras en cultivos corrientes a la medida afligida. Ok, entonces vamos a cultivos corrientes. Bueno, llegamos a cultivos corrientes y ahora sí nada más tendremos que construir, quemarnos todo nuestro material. A ver si nos da para tener 20 estructuras. Si no, vamos a tener que conseguir material. Ahí está, sí conseguimos las 20 estructuras. Bastante bien. Vamos a ver cuál es el siguiente desafío. Obtén escudo de barriles de sorbo. Ok, vamos a conseguir unos cuantos barriles de sorbo. Una ubicación donde siempre van a encontrar los barriles de sorbo va a ser en la laguna lodosa. Así que les recomiendo que vengan aquí y para conseguir 30 de escudos vamos a tener que conseguir 3 barriles. Aquí tenemos uno, tenemos dos, 20 y aquí tenemos otro. 30. Bastante bien. Ya tenemos los 30 y habrá que ver la siguiente. Golpea puntos débiles mientras recolectas. Ah, 20 puntos débiles. Bastante fácil. Entonces simplemente tendremos que destruir todo. Les recomiendo tener dos estructuras ya que va a ser más rápido así. Muy bien. Se puede hacer bastante rápido así. Con dos estructuras. Ahí está. Desafío completado. Bastante rápido y bastante sencillo. Simplemente tenemos que romper de todo. Y ahora el último desafío nos dice destruye estructuras con un vehículo. Así que vamos por un vehículo y a romper de todo. En este caso aquí tenemos un coche. Ya está muy desmadrado pero no sirve. Lo que tendremos que hacer simplemente es pasar, crear estructuras e irlas rompiendo. Recuerden, en este caso el vehículo que tengo tiene muy poca vida pero vamos a tener que conseguir bastantes vehículos para hacerlo. Recuerden, no necesariamente tiene que ser una partida, lo pueden hacer varias. Entonces, intentenlo hacer. Ahí está. Cuidado. Vamos por otro vehículo. A ver, ya tenemos un camionzote. Ese sí va a estar de lujo para destruir todo. Ahí está. 23 estructuras. Ahí está. Ya con eso ya tendremos nuestro desafío. 30 estructuras. Perfecto. Ahí está. Y esas son todas las misiones que tenemos del rey de la chatarra. Así que bastante interesante como es que las podemos obtener. Ahora simplemente tendremos que ir al lobby por nuestras recompensas. Así que vamos. Ahí está. Perfecto. Nos llevamos la victoria. Y se declaró una partida en solitario con al menos 10 eliminaciones en la temporada 8. Ahora sí, regresemos al lobby para ver nuestra tarjeta perforada. Bastante buena partida. Ahora sí, una vez en el lobby vamos a tener nuestras recompensas. Nos van a dar la tinta arcoiris y vamos a ver que en las tarjetas perforadas ya tenemos al señor del óxido completado. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si fue de su ayuda me ayudaron mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos para que también puedan hacer estos desafíos. También no olviden utilizar el código SASUKV3 en la tienda de Fortnite en caso de que quieran comprar las skins de Naruto. Eso sería de muchísima ayuda. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.